hola amigos buenos días estamos aquí en el new york auto show antes que nadie así que vamos a aprovechar que hemos llegado muy temprano aquí a la sala de exhibiciones del javits center le voy a dar un recorrido por lo más destacado que hemos visto en estos días aquí en el international new york auto show estamos en el área de nissan que ha presentado versiones diferentes de la ruta popular es ubica es de hecho ya el vehículo más vendido que tiene nissan en su line no de aquel lado en el fondo está ford que presentó la explorer nueva 2018 por allá al fondo aquí otra de las versiones de rock esta fue presentada para una exhibición off-road obviamente con esas orugas en la parte de abajo hyundai de este lado está presentando las nuevas versiones de la ionic aquí lo van a ver que está tapado pero este fue de hecho uno de los debuts más espectaculares es el dodge challenger demon este es un vehículo que tiene 840 caballos de fuerza una cuestión que suena casi de locura la verdad es el único auto que puede hacer un willy es decir que cuando arranca puede levantar las ruedas delanteras debido a tanta potencia que tiene en la parte en el eje trasero ahí tienen el detalle no sé si se alcanza a ver con las ruedas levantadas y un debut espectacular que tuvo aquí 2 con este modelo en esta esquina esta volkswagen que solamente presentó la línea completa de los modelos de la familia golf por acá los modelos de chevrolet tampoco hay una gran novedad ellos presentaron anticipadamente la equinox 2018 está acá en el fondo como siempre esto están de chevrolet es uno de los más espectaculares visualmente con esas pantallas gigantes así que ahí están la equinox y la traverse nuevas lluvias de mercedes benzet es el malibu night edition que hicieron en el auto show de detroit lo vimos allá con el diseñador mexicano que fue el creador de esa línea que ya tiene el nuevo río que es un auto hecho en méxico la planta que tiene allá cerca de monterrey y entonces está presentando el río y el niro también que es el auto híbrido de nueva generación de kia y este es el stinger que lo vimos en detroit en su debut mundial fue el debut más espectacular de hecho que vimos en esa ocasión estábamos ansiosos por la primera oportunidad de poder manejarlo aquí en honda la presentación principal fue la familia completa de la honda clarity el auto que tiene tres versiones el fuel cell con celdas de hidrógeno el plugin hybrid y el híbrido no y el 100% eléctrico así que al igual que hizo hyundai con el ionic ahora honda tiene ahora tres autos diferentes con la misma o tres versiones diferentes del mismo auto aquí me iba a ir sin mostrarles el fabuloso type art ya debutó oficialmente en detroit en enero pero aquí está ahora también seguramente vamos a tener una oportunidad de manejarlo muy pronto vamos a toyota ahí que tiene ya lo empiezan a ver ahí este concepto que se llama ft 4x future toyota 4-wheel drive concept car un concepto pensado para millenials y una gran cantidad de sistemas muy ingeniosos desde la forma en que se abre la puerta trasera esos paneles que ven en forma vertical del lado arriba de la segunda rueda se puede quitar se puede abrir este es el portón trasero que se abre de dos formas diferentes hacia un lado hacia afuera y hacia el otro a la parte de arriba le da una modalidad realmente impresionante aquí como hemos visto en otros auto shows en cada una de las ciudades ediciones especiales de los equipos de mayor league baseball con los modelos de toyota maserati con la suv levante y versiones especiales de los modelos cuatro porte y el resto de su línea este auto show es más pequeño de lo que podíamos imaginar la sala está muy bien presentada pero en realidad no es tan grande ya lo van a ver al final de esta en el recorrido aquí estamos con audi que tiene aquí la q7 y acaba de anunciar que va a ser una nueva adición a la línea de suvis con la y una nueva versión de la q4 aquí el r8 de competencia para las 24 horas de le mans y la versión convertible de producción general alfa romeo alfa romeo con el julia y la nueva versión la suv stelvio que todavía no hemos podido manejar estamos también esperando por esa oportunidad voy a cruzar aquí el pasillo vemos cadila que no tiene un debut principal pero aquí después de esta exhibición de cadilac ahí con la escalera vamos a ver uno de los debuts más esperados que hubo aquí en el auto show de new york y es la navigator el año pasado lincoln presentó aquí el prototipo y en realidad tengo que decir que se parece mucho el prototipo a este modelo de producción con excepción con excepción de las puertas en forma de ala de gaviota ahí hay un una presentación de televisión en vivo pero como pueden ver es una suv de dimensiones impresionantes en el interior tiene gran cantidad de detalles de lujo lincoln ya anunció que va a tener un precio de alrededor de unos 70 mil dólares así que muy interesante esta presentación de este lado tenemos una versión especial un prototipo digamos de la o de que está basado en la suv más grande de infinity esta es la qx80 de versión especial y de hecho es una buena comparación aquí ven esta qx80 y allá al fondo la lincoln navigator el resto de los modelos de infinity por acá acura que presentó este modelo nuevo el tlx 2018 y en una versión especial más deportiva que se llama acepec recientemente manejamos la mdx nueva con el sistema híbrido y este modelo también el tlx tiene la posibilidad de esa tecnología híbrida acá está la versión regular del nuevo tlx 2018 y al fondo pueden ver a bmw pero no vamos a pasar porque en realidad no hay ninguna novedad mercedes benz presentó modelos que ya habíamos visto en europa no hay ninguna modelo que tenga un debut global podemos decir pero aquí en lexus también nos presentó ese auto azul que vemos acá al fondo el nuevo el ex el ex el ex f sport la versión deportiva del auto más lujoso más grande que tiene lexus en su línea de modelos acá llegamos a volvo que presentó aquí en eeuu lo habíamos visto en ginebra ya la nueva ex x60 pero aquí traen estos modelos que me encanta siempre verlos los modelos antiguos y es una de su vida de los años cincuenta y por acá el 1800s uno de los altos clásicos de volvo y por acá que todavía están los equipos preparando aquí está la nueva ex y 60 aquí aquí land rover presentó también ya no es un debut mundial porque lo vimos en ginebra la nueva velar que en realidad está basada en la jaguar f f-type f-type de de 2000 la f-pace que ganó dos premios al auto al auto acá estamos viendo un concepto de hyundai de una suv enorme ahí este agente de seguridad nos votó del área de jaguar pero les voy a decir de todas maneras que el f-pace ganó dos premios del world car of the year y jaguar presentó también un modelo nuevo con motor más compacto para el f-type el auto deportivo aquí una exhibición de modelos de super lujo de ligero super lujo de super lujo spiker coésineck remach automóvili Bentley todas las los detalles de la presentación aquí está la ascent suv concept así que antes de que nos voten otra vez de aquí vamos a ir a otra área del show porque aunque no lo crean eso es todas las novedades que hay por lo menos en esta parte del piso en el javit center esta es la jeep track hawk que a diferencia del otro nombre que utiliza allí para sus modelos especiales trail hawk track obviamente se refiere a pista y trail hawk se refiere a los senderos con caminos off-road este es el motor que produce los 707 caballos de fuerza con lo cual esto es la es lluvia todo terreno más potente de la historia la grand cherokee la grand cherokee truck hawk 2018 que tiene este motor super cargado ahí pueden ver en la rueda delantera los frenos brembo también vean el tamaño vamos a tratar de acercarnos aquí el tamaño que tienen los discos porque obviamente con 707 caballos de fuerza se requiere la fuerza equivalente para poder detener este tipo de vehículo así que cuando hagan el debut oficial de esta versión seguramente será en una pista de carreras no en un terreno off-road como hemos ido a manejar el resto de los modelos de jeep aquí está la cherokee la renegade la nueva compas que manejamos hace mucho tiempo allá en san antonio vamos a aprovechar que esto está todavía vacío es todo para nosotros y aquí podemos ver más exhibiciones dedicadas a vehículos comerciales y compañías que venden accesorios por ejemplo aquí para la honda richline la pico que ganó la el premio a la camioneta del año en detroit y aquí vemos cómo se puede equipar con accesorios específicamente diseñados para ella por los socios que tiene honda para este tipo de aplicaciones esta es la pilot y tiene otra versión de esta casa de campaña que se acopla aquí a la parte trasera de la pilot muy ingeniosa la forma en que se puede utilizar este tipo de casas de campaña aquí algunos vehículos comerciales exhibiciones especiales los autos de carrera de mazda vamos ya casi terminando aquí el recorrido en el auto show y vamos a la parte que en realidad me gustó más de todo que es esta nissan rug que fue diseñada precisamente para ellos para este tipo de pasajeros este para mí es el mejor auto de todo el auto show las estrellas del auto show new york 2017 2017 y con esto nos despedimos nos retiramos ya aquí va empezando a llegar la gente al auto show y nos vemos la próxima ya sea desde algún otro auto show o alguna prueba de manejo alrededor del mundo hasta la próxima y